Mañana el secretario de Hacienda, José Antonio Midi, el director general de Petróleos Mexicanos, José Antonio González Anaya, sostuvieron un encuentro, ambos con inversionistas allá en Nueva York, para presentarles el nuevo plan de negocios de la petrolera. Mucho cambió, por supuesto, desde que se presentó aquí en México, se había adelantado algunos inversionistas, y ahora, con la perspectiva de Donald Trump, la buena noticia es que uno de los puntos clave es que Pemex tiene cubiertas sus necesidades de financiamiento en los mercados internacionales para el próximo año. De acuerdo con una publicación hecha desde la cuenta de Twitter, desde el titular de Hacienda, dieron a conocer el panorama de la economía mexicana, así como sus fortalezas frente a la coyuntura actual. El objetivo del encuentro es mandar un mensaje de certidumbre y estabilidad en las finanzas de la compañía, lo que permitirá alcanzar un superávit primario para todo el país, para la empresa también, el próximo año. La confianza de los inversionistas extranjeros en Pemex es esencial para que su plan de negocios 2017-2021 logre sus objetivos, pues está basado en lograr que Pemex se asocie con otras compañías para poder compartir riesgos de los proyectos que desarrolle, y ahí sí, independientemente de lo que diga Donald Trump, más allá de los precios del petróleo, que eso sí que van a importar, pues son proyectos muy concretos en términos de extracción de hidrocarburos y también procesamiento y distribución, venta de gasolina en México, que esa pues se va a vender como sea. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.